I get my best flows to test on my next shows while my whiteboard is marked up with Te topaste Drácula, no el Dracuqueo Que, 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 quieres comenzar pero yo lo tengo al lado Que, 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 quieres tirarme pero parece que hoy día yo empiezo pesado Este rapero habla del polo norte pa'l norte los polos La doctora Polo te deja el polo con doctora y te deja este caso cerrado Deben creer, él depende este bebé de la lactancia Antes de tener el rezo de la resonancia les voy a explicar lo que me da nostalgia Tener que ganarle a mi ídolo de la infancia Antes de tener lo que son claves, a ver, el sol mejor que no me de llaves Tú eres un chiste, el chiste que no lo saben Tú eres un buen chiste, dicho Ricardo Meruane Pero no lo puedes ver, un movimiento yo me aferro, yo lo tengo pa' creer Tengo tanto futuro y también mucho poder Eres como un saimbol, solo te queda correr Y te quedas dentro de esa reja He jactado lo que es moraleja, mi fita es aleja Todo lo que tengo deja una mente perpleja No tengo moraleja, frente a ti el amor se aleja Y tengo freestyle en la pista Es como me enfrenta si tenga un demonio penquista Tal vez sintiéndome un analista Pero Paulo Coelho trajo al mejor alquimista Y es mucho que no lo tenga Al menos yo lo mato si lo tengo con paciencia Les voy a explicar el nombre de la competencia Porque haciendo frío vine a matar leyendas Este sabe, le encanta vacía Este rapel que lo chanta veía Solo quiere ganar menos alcanza Dentro de la balanza el nivel no cabía Este me habló de que toma, que tomo, lo tomo Como la conquista que rompe como Colo Colo Yo como Cristóbal Colón en la Santa María Miren, intento, intento, intento No, no, yo siento, miento, miento Yo, 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 todo, todo, todo Si, que, 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 que no le hago tenso Que le ganame el rapero Pero lo siento en esta pestaña No puede hacerlo Se fue mi hermano, le corté la mano Y era boliviano, todo su lamento De esos focos da vuelta el taco y la tortilla Se lo juega como el tocotoco Dentro de tocotilla Y este tococilla es como la maravilla Quiere esa maravilla Yo como David Villa Te paso falla la vía real Y no ir reales de esta vía No eres la bestia, pero la bestia Si falla media Anda a comprar mejor para Falabella Soy un pollo a la brasa No te llegan abrazos Te corto los brazos Mejor anda a Brasil A meterte a la favela Eso que no lo quiere Que te quemen Que te no le peguen Que quiere ver Que no falta Que pateque Parece que está raperos Vegales como Mayweather Ey Tú me dices que no puede Tú me dices que no puede Este me dice que yo juego con su nombre Porque lo del corazón Se lo dejamos a las mujeres Yo quiero la paz Paz, 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 paz Yo le voy a disparar Si tú no puedes salir Ay Tú quieres la paz Yo quiero la paz Para compartir Dije hoy día De la paz me voy a vestir Vengo de Mahatma Gandhi O de Martin Luther King La tiráis bien Pero al final Parece que no te sale de choro Aunque este rap en los brillos Lo hace el tribillo Y le hace los coros Este rap en los reviento Le rompe los coros Me traen al irlandés Pero yo tengo el cofre de oro Pero no, pero te pongo Pásate ciclo Ciclo En este estilo Lo hace que te he puesto Anticipo Yo quería métrica chica Pues tengo flow Ahora que más lo hago Arriba de un monociclo El club de la pelea Te disparo kill Este que no lo vea Empanjea Pierdes así Tú tienes mala idea Y la DEA se da pa' ti El club de la pelea Y pego como Chaolin Como un Chaolin Viene como Como en toda la pista Se ve que yo ya lo tomo Esta quiere caerme Pero parece que este raper En la pista sabe Que te pierde todo el domo Es un rey Pero carente de trono Como el rey de Julio César Con la guillotina solo Oye yo tengo Métricas y flow Tus olores en la sombra De lo que Mauricio creó Te rompo la jeta Y te muestro tarjeta roja Este raper en la pista Aquí se enoja Estás adentro del circo Pero con la pata coja Dejo que cierren las cuerdas Hasta que se pongan flojas Mucho más de lo que das Estás este raper en la pista No lo ha captado Dentro de la batalla Parece que te dieron filo Queríais tener el hilo Pero veníais curao Más de la pista Tú perdiste este partido Queríais ganar la batalla Pero no podíais conmigo Ahora van a entender Porque el rodamiento Está resentido Porque estáis tocando el violín Mientras el hip hop Se está comiendo conmigo Si no me siento solo Es porque yo miro al sol Porque me siento bueno Cuando entro en el patrón Mi bro Eso bien te salió De que sirve frente a Pavarotti Esa entonación Mucho más Que no puede tener Que no creo Que lo veo Que concentración Que no entra en concepción Conversión En tu hábitat Peligro de extinción Mucho más Para encontrarme a mí mismo Sentirme en un ritmo Disco sin volar Porque este hip hop Es el ritmo Sin bro Sin involucrar Tengo dados Que en la mesa Los tiro Entra en el casino Si no ve Cómo lo asesino Siento fe Yo la siento en mi ritmo Y es como es Todo lo que puedo dejar De tener De entretener Entre tejer Entre creer Debe de ser El que cree Me entreten Tomo como TNT La TNT Te disparé Pero al francotirador Le estoy disparando Abajo a los pies Última Tú no ves Que te clavo hoy Porque quieres ser Pero en verdad Yo no lo soy Obvio que le doy sexo Porque con el Kama Sutra Caliento Le doy en la Kama Sutra Tratamiento Sexo de Playboy Punto de ataque Eso a ti te falta Tienes puntos de ataque Se bajan en la balanza Estaba en Pueblo Paleta Tú perdiendo la esperanza Estaba con Arturo Prat Y estábamos jugando Pokémon Esmeralda Yo vengo y lo tengo Como mantengo El pista siempre yo lo pongo Lo posiciono Como todo Lo tomo Como lo carcomo Y se fueron a verlo Quieren ganarme Estos rappers No pueden hacerlo Ya le ganó De San Pedro Misión imposible A los hombres de negro Pero va a la casa Y este juego pasajero Parece que lo repasa Para el paraparadero Este rap Solamente se vacúa Parece que quiere Suba y suba Hasta paradero Quería ganarme Pero no fuiste primero Quería ganarme Pero no fuiste primero Este inteligen Quien sea pato a la masa La masa la trato Así soy panadero Por favor